Esto es de lo que todos estamos hablando Le vuelven a decir simio en tacones a Michelle Obama Para sorpresa de todos, no fue Trump, sino una alcaldesa de Virginia Quien en vez de mandar bendiciones o imágenes de piolín Decidió usar Facebook para denigrar a la choco primera dama Dijo, abro comillas, será refrescante ver a una elegante, bella y digna primera dama en la Casa Blanca Estoy harta de ver a una chimpancé en tacones Cierro comillas Y como el barrio de Mitch siempre la respalda, consiguieron 85 mil firmas para convertir a esta burocratucha racista en una desempleada más Pues oye, nadie se mete con mi negrita santa y su tumbao Por fin podremos jugar Super Mario Bros. en nuestros celulares, de forma legal Después de muchos años y miles de peticiones de sus fanáticos La empresa nipona de videojuegos decidió lanzar el primer juego para iOS Sí, el del plomero italiano más famoso del mundo Estará disponible el 15 de diciembre y tal vez sea el más esperado del año Ya que 20 millones de personas activaron la notificación para saber el segundo exacto en el que lo podrán descargar Finlandia se convertirá en el primer país en quitar de sus escuelas algunas materias clásicas Esta vez diciéndole adiós a las aburridas clases de física, historia, literatura y geografía Ahora mezclarán estas materias para estudiar y resolver algunos problemas con los que se pueden topar en la vida real Haciendo que los alumnos se dejen de preguntar, ¿cuándo demonios voy a utilizar un binomio cuadrado perfecto? Chale Finlandia, ¿no les gustaría colonizarnos? ¿Les pagamos con petróleo y sonrisas del chicharito? The Rock le quiere quitar la presidencia a Donald Trump en el 2020 El actor publicó un tweet donde dice, después de los resultados de las elecciones pasadas Podría animarse a vivir en la Casa Blanca Pero él no es el primer famoso en querer lanzarse para las siguientes votaciones Los Will Smith y hasta Kanye West ya lo han pensado más de una vez A ver, a ver, a ver, a ver, primero déjenos asimilar todo el que haos que se nos viene encima estos cuatro años Y luego ya veremos quién es el que sigue en la fila para acabar con la sociedad como la conocemos Esto es el BreakPM, lo irrelevante que a todos importa